Mercedes a tercera posición y a los 11 puntos que ha sumado para la final del Grand Prix. De manera que si no hay ninguna baja en el Grand Prix en Quebec, van a estar Patrick Chan, Daisuke Takashi, Yuzuru Anju por parte de Japón, de Estados Unidos Jeremy Abbott, Misha Rezina y Javier Fernández. ¡Gracias! 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 Ya ha llegado el mejor momento de forma a Jeremy Abbott con la madurez. Es del año 85 Tiene 26 años Y es verdad que si vemos su bibliografía En los últimos años es cuando ha conseguido mejores resultados Tanto a nivel local como a nivel internacional Ha podido participar en tres campeonatos del mundo Ya saben todos los espectadores que se lo deciden El campeonato nacional, el campeonato de Estados Unidos Donde los tres primeros son los que compiten En el torneo de los cuatro continentes Y en el campeonato del mundo En categoría masculina Este año siguen teniendo tres plazas Pero en categoría femenina solo tienen dos Así que va a estar duro el campeonato de Estados Unidos Para las chicas Y volvemos a la categoría de danza Una pareja